¡Ay, que voy barrado de corazón! ¡Oye, chofer, llévame donde quiera! ¡Llévame a Miami o llévame a Orlando! ¡Quiero ir a echar de esmadra de escorpión con el trí de México! ¡Así que no me acerques hacia el metro barreras, ¿por qué? ¿Por qué, Raza, por qué? ¡Ayer en la estación del metro barreras! ¡Mía, mía, te lo sirve de bajo, de bajo! ¡Ayer en la estación del metro barreras! ¡Ay, que voy barrado de corazón! ¡Esas pinches malas miradas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayer en la estación del metro barreras! ¡Ayer en la estación del metro barreras! Llévame con la raza chilanga Quiero ir a echarles madre por el trial escorpión esta noche Así que no me hacen ni esas cien metro balderas, ¿por qué? ¿Por qué la raza? ¿Por qué? Allá en la estación ¡Cien metro balder! Mira mía, me busqué debajo, debajo En la estación ¡Cien metro balder! Ella se fue con otro cabrón Con otro cabrón Con otro güey Allá en la estación ¡Cien metro balder! En la linda te busqué de vagón en vagón En la estación ¡Cien metro balder! Ahí ya no he marcado mi corazón En la estación ¡Cien metro balder! Una bola de raza se la llevó Allá en la estación ¡Cien metro balder! Y fue donde ella se metió al balder Y fue donde ella se metió al balder ¡Cien информación del balder blanco!!! ¡Cien metro balder! ¡Cien metro balder! ¡Cien metro balder! Y fue donde ella se metió en la estación